Rompemos algo que se venía diciendo hasta ahora en los libros de bachillerato. En los libros de bachillerato, si veíais un tema, decía República y Guerra Civil. Con lo cual, subliminalmente se estaba diciendo que la Guerra Civil es como consecuencia de la República. Pues miren ustedes, esto ha cambiado. Hay un tema que es Segunda República, el proceso de reforma, el proceso de modernización, que supone, con sus luces y con sus sombras y con todos los elementos de análisis riguroso, científico, histórico y con todos los instrumentos que tenemos los historiadores para hacerlo. Y después hay un siguiente tema, que es golpe de Estado. Golpe de Estado. Guerra y dictadura. Golpe de Estado. Eso del golpe de Estado no es una cuestión de pelea de los bisabuelos o de los abuelos. Esto es que se levantan unos militares apoyados por una parte de la población civil contra un régimen legalmente establecido, que era la Segunda República. Y eso aparece claramente cuando aparece golpe de Estado y que los chavales lo van a estudiar como tal. Van a estudiar la Guerra de España y el carácter internacional que tiene y no le llamamos Guerra Civil, le llamamos Guerra de España. En el seno de la Guerra de España hay una guerra civil, sin duda. Pero le llamamos Guerra de España por el papel de internacionalización de la guerra. Y después analizamos la dictadura. Y cuando se analiza la dictadura, se analiza la represión. Decreto de enseñanza mínima. Todo el mundo tiene que estudiarlo. Se estudia la represión. Se estudia la resistencia. Dicho de otra manera, ustedes se van a Francia y todos los que estuvieron en la resistencia tienen la legión de honor. Y aquí, en este país, todavía hay gente que le llama bandoleros. Legión de honor, bandoleros. Bueno, ahora se van a estudiar la resistencia y lo que supuso la resistencia. Pero se van a estudiar también todos los movimientos antifranquistas con una finalidad, la lucha por las libertades, los derechos fundamentales y por los valores democráticos y el establecimiento de la democracia.